Poco se habla, el podcast de Brittany Chusso Jones con el que llenarán teatros. ¡Vamos! ¡Han hecho spoiler! ¡Han hecho spoiler! ¡Me encanta! Oye, me encantaría llenar un teatro. ¡Bienvenidos a Poco se habla! Yo soy Ana Brito, del show de Britain. Y yo soy Eustaquia de Puente Tocinos, región de Murcia. No puedes tener un pueblo que se llame Puente Tocinos. ¿Cómo que no? ¿Que sí? ¿Que se llama Puente Tocinos? ¿Porque había un Puente Tocinos o qué? Bacon Bridge, lo llamamos en Murcia. O sea, hasta luego, venga, venga. Esto es real, ¿eh? Ok. It's fine, it's right. Bacon Bridge. Bacon Bridge. Ellos con idiomas, querido. Oye, Poco se habla de los pueblos de Murcia. Sí. Ojos, los infiernos. Ojos es su pueblo. Egea y Trujols. Bacon Bridge. Yo creo que es que, oye, de verdad, la región de Murcia que paga a este señor porque es un pesado. Me sigue pagando. A mí, dame un bitzum, coño, dame un bitzum. Oye, Ana, traigo, mi Poco se habla de la semana. Sí, sí. Sabes que yo soy un tío positivo, alegre, un risueño. Claro, sí. Pero los Poco se habla de la semana que traigo. Y que fuma opio. Pero el Poco se habla de la semana que traigo es cosas que me queman la sangre. O sea, que me queman mucho la sangre. Sí. Me hierve la sangre. Entonces, mi Poco se habla de la semana es... Poco se habla de la gente que no sabe decir que no a los planes. Contexto. Cuando a ti, Juan Carmelo, te invite a ir al cine un sábado a las 8 de la tarde y no te apetezca, aprende a decirle que no te apetece. ¿Por qué tenemos que decir que siempre sí a todo y tener miedo a decir que no me apetece un planes? Y si poner excusas, porque normalmente nos enredamos en excusas. No es que mi madre me haya dicho no sé qué, tengo que acompañarle y después te pillan cerrando con otra persona. Juan Carmelo, no me apetece ver esa película de mierda. Perdóname, quedamos el lunes que viene. Es tan sencillo como eso. ¿Sabes lo que pasa, Chusco? A mí eso no me pasa. Porque yo digo que no desde el principio. ¡Bum! Otra cosa, otra cosa que no has mencionado es cuando tú dices que sí a un plan, porque en ese momento te parece un planazo, luego llega el momento y te cagas en ra. Bueno, eso me pasa a mí a diario. ¿Y dices en qué momento he dicho que sí a este plan, que es que ahora yo no quiero ir? Que no me apetece un huevo. Entonces, ¿en ese caso qué hacemos? Mentimos. ¿Más? Método más. Mentir, amenazar y sonreír. ¿Pero cómo vas a amenazar a alguien? Ahí no hay amenaza, no hay necesidad. Ah, vale. O sí, porque si de repente empiezan con el chantaje emocional, o sea, mientes. Imagínate, quedas a jugar a las cartas un sábado a las 7 de la tarde. A las cartas, vaya planeta de mierda. Total, que entonces dices, venga, hacemos ese plan. Llega el sábado a las 7, después de la siesta tú estás ahí viendo tu serie con la mantita. Y quieres ver otro capítulo. Y quieres ver otro capítulo. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahí te dicen, oye, que hemos jugado a las cartas. Y dices, coño, se me había olvidado. ¿Qué haces? Me estoy muriendo. 38 de fiebre, contagio fuerte, covidplus.com. Estoy fatal. Y te dicen, joe, no sé qué. Y empieza el chantaje emocional de la otra persona. Joe, no sé qué. Es que eso pasa mucho el chantaje. La fiesta de la fiebre, yo también tengo fiebre. No te preocupes, nos juntamos a estar todos con el termómetro puesto. Y ves ahí, ¿qué hace? Ahí la persona te está haciendo chantaje. Y ahí tienes que amenazar. Y ahí amenazas. Tengo la gripe aviar. No, no. Y te la puedo pegar. No, ahí le dices, ¿te acuerdas cuando le pusiste los cuernos a Juan? Y me lo contaste solo a mí. ¿Te acuerdas? Y te va a decir, sí. Pues por eso no voy a ir, porque Juan no tiene por qué saber que le pusiste los cuernos. Es una puta psicópata de verdad. Ahora. Tus amigas cuando escuchan este podcast. Pues piensan que soy gilipollas y que es todo mentira. Porque en realidad... Yo quiero que sepas una cosa. Yo aquí vengo a dominar el mundo. Entonces soy una persona que finge tener múltiples personalidades. Me encanta. Me llevas loco. Claro. ¿Soy una dominadora mundial? ¿Verdad o mentira? No lo sabremos. Verdad, verdad. Sí. Vale, sí. Y nuestros seguidores nos están ayudando a dominar el mundo, Ana. Eso es otra cosa. Pero yo lo que... A donde quiero llegar es... Yo en mi vida personal soy como en este podcast. Ah. Ni confirmo ni desmiento. Yo tampoco lo voy a hacer. Ahora, lo que yo sí que te digo es... Si a mí no me apetece un plan, te lo voy a decir. ¡Qué mojón! Vale. Otra cosa es que te sientas obligado a hacer una cosa como, por ejemplo, ¿te hacen testigo de una boda? Bueno. O madrina o padrino de un hijo. Esto es otro poco se habla. Claro. Es que hay que dices. O sea, ¿qué haces cuando te dicen, vas a ser el padrinito de mi hijo o de mi hija? Pues yo si te mueres no voy a cuidar al cabrón satanás de tu hijo, ¿no? Y tienes ya tres ahijados. Claro. Que esto la... Yo conozco una persona que tiene tres ahijados. Yo desde aquí hago un llamamiento. J.C. Juan Carlos. Desde aquí hago un llamamiento. J.G.C. Qué lío. Ahí lo dejo. Juan Carlos. Bueno, yo desde aquí hago un llamamiento a todas mis amigas para que, por favor, no me hagan madrina de ninguno de esos hijos porque voy a sudar de ellos. Yo pido el mismo llamamiento solo para... Bueno, si mi hermano y mi cuñada tienen un hijo y no me nombran a mí padrino, que soy el único hermano, tanto por uno como por otro, porque mi cuñada no tiene hijos. Hermanos. No tiene hermanos. Como no me nombréis... Mira, el arma. Sí. Apenaza. Como no me nombréis padrino, le voy a hacer bullying a mi sobrino toda la vida. Vamos, un aplauso ahí se amenaza. Y a mis amigos que nadie me nombre padrino. Solo a mi hermano y mi cuñada, porque voy a hacer lo mismo que Ana. Qué sudar. No voy a ver a ese chico hasta que haga la comunidad. No le voy a hacer ningún regalo. No me voy a gastar dinero en tu hijo, al cual no veo porque no tengo tiempo para verle y tampoco me interesa verle. No me interesa. Adiós. Colgar. Voice note. Enviado. Entonces, ahora vamos a presentar... Madre mía, vaya, menos mal que todo un programa de humor. Me descojono. Bueno, mis amigas ahora en plan, tía, qué borde... Que te calles. Venga, que te calles. Bueno... ¿Quién es tu mejor amiga? Ana, perdón. ¿Quién es tu mejor amiga? No puedo decir el nombre porque todos los restos se pican. No, hombre, no. ¿Yo qué hago? Es que tenéis 13 años, me pico, me pico. No, yo siempre le digo a cada una... ¿Quién es tu mejor amiga? Yo... Iniciales. M.p. ¿Quién es el punto P? María Pombo. María Pombo es mi mejor amiga. Sí, lo digo. Nos conocemos de toda la vida. ¿Eh? Entonces, ya está. Ya lo he dicho. ¿Verdad? Mentira. Me ha encantado, me ha encantado. No, pero ya era una táctica para todas las que tienen muchas amigas. Decirle a todas que son tus mejores amigas. Ya, pero al final te acaban pillando. No te acaban. ¿Por qué? ¿Cómo que no? Tú eres mi mejor amiga, tú eres mi mejor amiga, tú eres mi mejor amiga. Por eso, hoy vamos a destapar quién es tu verdadero mejor amiga, Ana. Dilo. Mi mayor amiga del mundo de la universidad y todo el mundo lo sabe, es mi amiga Pilar Marín, que yo llamo Piqui. Y lo sabe todo el mundo porque ella es mi más mejor amiga. ¿Y por qué te ha costado tanto decirlo, Ana? No, por joder. Y ya está. Perfecto. ¡Seguimos! Hoy viene a visitarnos al podcast una todoterreno centrocapista en el Atlético de Madrid, una de las capitanas de la selección española. Así que, por favor, un fortísimo aplauso para... ¡Virginia Torecilla! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Virginia! ¡Bravo! Oye... Oye... Nos ha dicho fuera de cámaras que nos sigue. Sí. Me encanta. Me encanta. O sea, que sabe lo que viene. Sabe lo que viene. Sí, es que no. Con el arma de la va a amenazar, cuidado. Ha caído en mis redes. Ya tiene la... Tenemos la mesa desplegada. Es que no sé por qué tenemos tanta arma en la mesa. Porque a mí me gusta que la gente pueda lo que quiera. Ya, pero no podemos traer a Virginia a nuestro podcast y que vea todo esto... ¿Por qué? No limites a la gente. Chuso. Vale. Entonces, tenemos a una de las mayores futbolistas de España de esta vida mundial. Yo no tengo ni idea de fútbol, pero voy a leer lo que has hecho. Subcampeona de Europa con la selección española sub-19. Has ganado con el FC Barcelona tres ligas y dos Copas de la Reina. Con el Atlético de Madrid cuatro ligas, una Copa de la Reina y una Supercopa de España. Y todo en primera división. O sea, ¿quién eres? ¿Quién soy? ¿Cómo? Hola. No, pero es verdad que en qué momento sales de Mallorca y dices tú voy a emprender mi carrera de fútbol. Y ya no al fútbol, sino a apuntar tan alto. Porque es que al final es una locura. Bueno, primeramente jamás pensé en que iba a ser jugadora de fútbol profesional y ganar todo lo que ganaba. Y sobre todo ir a mundiales, europeos y todo con la selección española. ¿Pero cómo que nunca la habías pensado? ¿Qué va? Yo jugaba a fútbol porque me gustaba. Y es verdad que sí, que un día llego a Barcelona siendo profesional y me encuentro con que voy a la selección y demás. Y ahí empieza mi carrera deportiva con 18 años, ¿no? Pero antes de todo eso, yo no quería ser futbolista. De hecho, yo siempre he querido ser peluquera. ¿En serio? Sí. Siempre he querido ser peluquera. Jugaba a fútbol porque obviamente me gustaba mucho. Pero también tuve una etapa que dejé el fútbol y me puse a trabajar de camarera. Como allí en Mallorca se vive de eso, ¿no? De la hostelería y demás. Pues me puse a trabajar de camarera y para adelante. Y poco a poco, mira, fueron pasando y de las circunstancias y la vida que me pusieron en ese momento. O sea, con 18 te fuiste a vivir a Barcelona entonces. Yo fui con 17 años. Es verdad que yo empiezo mi carrera con... Bueno, empiezo a jugar a fútbol con 10 años con chicos. Un momento dado, como ya sabéis, no podemos jugar con chicos hasta cierta edad porque ya se nota mucho el físico y todo. Y ya tuve que empezar con chicas y empiezo a jugar en primera división femenina. Y tú ahí ya te das cuenta de que, ostras, me he metido en esto y esto ya es serio. No. Ahí me meto a jugar a fútbol con chicas y juego en primera división, pero en su... O sea, esto hace 10 años. Era imposible que una chica pudiese cobrar jugando a fútbol. Sí, pero vivir de... Claro que no, no. Ni cobrar ya, te digo, ni la gasolina, ¿no? Era imposible. De hecho, tenía que irme de mi pueblo a Palma, que es ciudad, que tenía 70 kilómetros de ida y se entra de vuelta. Yo, 14 años, no tenía coche. Dependía mucho de mis compañeras. De tu familia, ¿no? O de mi familia, claro, que me tenía que llevar. Imaginaos, o sea, para mí era jugar a fútbol, volver, irme a estudiar y al día siguiente volver a irme al instituto. O sea, ibas todos los días. Todos los días. Cuatro veces a la semana más otro día, que era el día que iba con la selección Balear, ¿no? Que ahí es cuando las territoriales se hacen torneos y cuando más la gente te ve y cuando te pueden fichar equipos de fuera. ¿Y ahí fue cuando te vio el FC Barcelona, o no? No. Ahí empiezo a jugar en el primer equipo del Coyenense, que es cuando estoy jugando en primera división. Y es verdad que destaco siempre, ¿no?, aún así siendo tan joven. Y el Barça siempre me tenía en loco echado porque, no sé por qué, pero siempre metía gol de cabeza al Barça. Y el entrenador siempre me decía, ¿un día vas a venir aquí? Y yo decía, sí, bueno, ¿sabes? Cuando me paguéis. Pagarme, pagarme. Ni lo pensaba, pero ¿qué me va a fichar? Al final yo jugaba a fútbol porque me gusta, no porque cobren ni porque gané nada. Y un día dejar el fútbol, por circunstancias de la vida, se me... no sé, fue un momento complicado y era una rutina el tener que ir a Palma, el volver... Era una pariza. Era una pariza. Un sacrificio al final dejar todo el rato. Claro, y es verdad que me gusta mucho, pero ya llega un momento en el que mis amigos salían, tú al final, cuando eres deportista de élite, no tienes que salir, no bebes... Eso tiene que ser duro, ¿no? Muy duro. También ver que todo tu círculo de amigos va por un lado, oye, hoy hemos quedado en las tascas o no sé dónde. Sí, sí. Y tú decís, no, yo es que no puedo salir, yo tengo mañana entrenamiento o tengo que estar preparada mental y físicamente para... Sí, de hecho, yo hasta mi infancia, ¿no? Cuando he sido tan joven y querían mis amigos salir, yo al final me iba con ellos y a las 12 de la noche mi padre venía a buscarme. Y yo, me tengo que ir, ¿vale, chicos? Porque mañana tengo partido o tengo que entrenar. Y también la familia se involucra, ¿no? En eso tu padre también diría, ostras, te estás dedicando a esto, sé un poco consciente y coherente con lo que estás haciendo. También os tengo que decir que yo empiezo a jugar a fútbol sin que mi padre lo sepa. ¿Por qué? Porque mi padre al final, ya os hablo de cuando yo tenía 10 años y empecé a jugar, o antiguamente, desgraciadamente, pues estábamos viendo que era muy complicado el hecho de que una chica pudiera jugar a fútbol. Entonces tú empezaste a jugar en el cole, entiendo. En el colegio, bueno, yo siempre he jugado con un malo en los pies, siempre, yo no quería muñecas, no quería nada, y mi madre me apunta a escondidas de mi padre, por pesadez, por ya decir, oye, por favor, voy a apuntar a fútbol que se calle. Y en un momento dado se entré a mi padre y mi padre no quería jugar a porque era chica y porque al final no quería que los chicos me pasaran por encima ni me hicieran sentir mal. ¿Qué pasó? Que vieron que era buena jugada a fútbol. Y que repasabas tú a todos los chicos del campo. Y mi padre ha sido el pilar de mis pasos en todo momento. Mi padre me ha ayudado en todo, recuerdo que era pequeñita, iba con los chicos y me tenía que duchar en otra... En otro vestuario, los chicos cuando veían que a una chica le pasaba por encima, pues siempre le sentaba mal, ¿no? Y mi padre estaba en la puerta para que no me abrieran. Siempre me defendía a pesar de cualquier circunstancia y... ¿Qué os voy a decir, no? Me imaginaos, no quería que me apuntara a fútbol. Hasta que ya lo aceptó y fue tu máximo aliado. Y también, con todo lo que estás contando de los chicos, las chicas, tú a lo mejor no eres consciente del referente que tú eres para muchas chicas jóvenes, que les encanta el fútbol, porque es que ¿por qué no te puede gustar el fútbol para ser una chica? Le abren las puertas también a decir, ostras, yo quiero ser como Virginia. O mira, si ya lo ha conseguido, yo lo voy a conseguir también. Y eso es súper bonito al final, el poder conseguir algo así. Mira, siempre he querido ser una referente en el tema del deporte, del fútbol y demás, pero es verdad que cuando me he pasado todo lo malo me doy cuenta de que quiero ser referente como persona, ¿no? Que la gente diga, joder, esta chica ha podido salir de casa, esta chica ha superado tal, esta chica... Y es muy bonito porque cuando... Yo vivo en un pueblo donde hay muy pocos habitantes. Y antes sea impensable que la gente jugara fútbol, sobre todo siendo chica, con chicos. Y a día de hoy hay un equipo femenino en el club donde yo jugué. La gente se divide por mí. Tengo un nombre en el polideportivo de mi instituto. ¿Ah, se llama como...? ¿Tiene tu nombre? Sí, sí, sí. ¡Ay, qué ilusión! Sí, quiero decir... Sí, porque en un polideportivo no va a ser hecho. ¿En un polideportivo? No, en el comedor igual. Es parecido, en algún restaurante. Sí, pero eso, al final la gente me tiene muy en cuenta. Eso es muy bonito, sobre todo que tengan referente a una mujer. Hay estos jugadores de fútbol de mi pueblo que han salido y están en primera división. Es verdad que no son conocidos, pero están ahí. Y al final me tienen a mí. Los niños es eso. Ahora me voy de vacaciones a Mallorca y ya no son las niñas que vienen y dicen, ¡ay, eres mi referente! No, los niños también. ¡Qué guay! Eso es muy guay, muy bonito. Y, por ejemplo, antes has hablado también a nivel de superación, como referente de temas que hayas superado. Es verdad que fue muy sonado el cáncer que tuviste y cómo, precisamente por ese cáncer, tuviste que paralizar tu vida profesional y cómo te afectó. Cuéntanos un poco esa historia. ¿Cómo te afectó tanto a nivel personal como profesional? Es verdad, yo tengo que decir que yo me hice famosa por el hecho de tener cáncer y superarlo de tal manera. Ahí pues ya no estoy de acuerdo. Yo creo que fue por el deporte. No, a ver, yo he sido muy... Siempre he estado... He sido muy vistosa por el hecho de ir a la selección. He sido una de las mejores aquí de España, es verdad, que me han tenido muy encima. Pero cuando yo realmente me hago famosa como tal... Sí, como noticia, ¿no? Claro, fue cuando ya me pasa eso, ¿no? Y es verdad que fue super sonado en todo el mundo. La gente de todos lados me escribieron y fue algo muy bonito. ¿Y cómo lo viviste? Pues, qué voy a deciros. Ya. Fue muy duro. Claro que fue duro y lo he dicho en miles de entrevistas, ya no solo por mí, sino por el hecho de mi familia, ¿no? Mis padres, tener... Yo vengo de un pedazo de momento en mi carrera. Vuelvo del Mundial, de ser una de las destacadas de un Mundial de Francia. Ficho por el Atlético de Madrid, tengo muy buenas sensaciones en todo y pasamos confinamiento y de repente tengo un tumor en la cabeza. Fue algo muy duro, algo que realmente no me lo esperaba. Y aunque yo sé que la palabra cáncer da mucho miedo y demás, yo no sabía realmente a lo que me exponía. No, pues claro. Nada, para nada. Nunca me hubiese preguntado que hubiese pasado todo lo que pasé y sobre todo, pues, cómo fue, ¿no? Mis padres, imaginaos, la pequeñita de la familia, la mimada, ¿no? De salir de casa, de jugar a fútbol. Y de repente, de golpe o razo, me... ¿Y cómo te diste cuenta? O sea, ¿cómo de repente te das cuenta de que tienes un tumor? ¿O por pruebas aleatorias? No, no. De hecho, ¿os acuerdan que estábamos en confinamiento, que no podíamos salir y a la gente le dio por hacer el gimnasio, ¿no? Y deporte, pues, yo estaba haciendo deporte, en verdad que tenía una cinta y demás, corría y estuve los tres meses haciendo mucho deporte. Y un día me doy cuenta de que me duele mucho la cabeza, que he empezado a dormir y ya me duelen mucho las cervicales, ya no... El dolor empiezo a no soportarlo. Y ahí ya pienso que es algo más de... Claro, que tienes que ir al médico a ver qué está pasando. Claro, que tengo que ir al médico. Yo escribo al médico del Club de Atlético de Madrid y le digo, mira, perdona, me pasa esto. Y me dice, tómate, tal, tal, tal. Digo, me estoy tomando pastillas. Llevo unas semanas tomándome pastillas y no puedo. Total, que empiezo a correr en cinta y en cinta veo que me empiezo a marear. Claro. Yo ya me bajo, al día siguiente vuelvo a intentar meterme en cinta para correr y me doy cuenta de que me duelen muchas cervicales y me mareo. Y ya empiezo a llorar por el agobio de que no puedo hacerlo. Sí, de impotencia. Claro, era como, ¿qué me está pasando? No me está pasando, no es algo normal, que nunca me ha pasado. O sea, y nada, justamente acabo el confinamiento, tenemos que ir al hospital para ver que, para hacernos unas pruebas de COVID, para ver si tenemos el COVID o no, para irnos a casa. Y a mí cuando me van a hacer la prueba de COVID, doy negativo y me someten a unas pruebas en cabeza. Porque tú ya les dijiste... Claro, les dije que me dolían las cervicales y me decían, bueno, vamos a hacerte un tag. Y me miran a los ojos y me sentían los ojos amarillos. ¿Cómo que los ojos amarillos? El iris. O la parte blanca. La parte blanca tenía como cosas amarillas dentro. Y ya, y me asustó, fue como, ¿qué pasa? Y encima, parece mentira, pero claro, en el confinamiento te rodeabas con muy poca gente, porque al final no podías salir y demás. Claro, claro. Y yo tartamudeaba, o sea, como que hablaba muy lento, me pasaba algo y me decían, esta chica siempre así, y yo, o sea, ¿en serio? ¿No es lo que estoy hablando mal? Claro, porque el tumor me estaba... Afectando, claro. Y nadie se había percatado de que tú estabas tartamudeando. Yo sí me había percatado, pero yo decía, a lo mejor como no me he rodeado de mucha gente y no he hablado con mucha gente, pues será eso. Sí, sí, me está costando hablar. Claro, me está costando hablar tanto como antes. Y nadie me dijeron que eso era por el tumor. Total, yo me meto en el tag y empecé a sonar eso, y yo pensando, y si yo tuviera cáncer, no sé qué, sin saber absolutamente lo que era el cáncer, tengo que decirlo. Digo, ¿qué harías? Digo, pues yo me gastaría el dinero con mi familia, lo viviría y tal. Y cuando salgo de allí me dice, mi doctor, ¿quieres una pastilla? Te duele la cabeza, ¿no? Y yo, joder, digo, sí, ¿qué pasa? Y me dice, mira, Virgina, tienes un tumor en la cabeza. Y digo, ¿cómo? Y le digo, ¿qué tengo que hacer? Digo, ¿qué hago? Y me decía, ponte tranquila. Digo, si estoy en shock, o sea, es que no sé qué hacer. Y me decían, llora. Y yo decía, yo no puedo llorar ahora, es imposible. Y era como, ¿qué le cuentan a mis padres? Total, que en ese momento mi doctor llama a mis padres y les dice que tengo un tumor en la cabeza y que me tenía que ir al hospital directamente de Pamplona. Así fue. Porque tú a todo esto ahí estabas, ¿en Mallorca o en...? En Madrid, en Madrid. Yo estaba con el equipo, lo único que separó la liga y tuvimos que parar tres meses para estar confinados. Qué heavy. Y te vas a Pamplona a tratarte y a curar ese... Sí, esto creo que pasó un miércoles, el jueves. El miércoles por la noche llego a Pamplona y mis padres los jueves por la tarde llegaron allí. A todo esto yo me operaba el lunes. Me tuvieron allí tres, cuatro días para que, por si tuviera dolores y demás, que me pusieran tratamiento para que yo pasara lo mejor posible. Madre mía. Pero bueno, es una historia confinada, feliz, porque luego tú has retomado y a día de hoy has vuelto al fútbol. ¿Te dijeron en algún momento, Virginia, que no te ibas a poder volver a dedicar al fútbol o no? Sí, de hecho, mi oncóloga, la adoro, la aprecio muchísimo porque ha sido conmigo increíble. ¿Cómo se llama tu oncóloga? Se llama... es que siempre la llamaba oncóloga, no sé. Tampoco la quieres tanto, yo creo. No, sin nada. Por lo que te pueda decir. ¿Vamos a mandarle un beso a tu oncóloga, que te queremos? Por si me dice para las noticias no me aprecio tu nombre. No, no, de verdad, nos apreciamos mucho. De hecho, la primera impresión que nos da es súper mala, ¿no? Porque cuando la veo y la veo súper simpática y todo, y me dice, te vas a someter a radioterapia y quimioterapia. Y yo, ¿qué pasa? Digo, me estoy muriendo. Y me dicen que no, que tengo que someterme a ello porque era un tumor malo. Dentro de todo lo malo era bueno, porque era de los más flojos y tenía que someterme a tal. Y me suelta así, de golpe por rato, delante de mi madre, que no voy a ser madre, que congele óvulos, que voy a perder sensibilidad en las manos o los pies y que nunca más jugaría a fútbol. Y que si iba a jugar a fútbol sería en mi pueblo. ¿Así? Madre mía. Claro, yo ya así... Ya no fue el hecho de que me dijera lo del fútbol, fue como no voy a congelar óvulos. Digo, me da igual, digo, sálvame la vida. Yo le digo, pero yo voy a poder hacer vida normal. Dice, ah, sí, sí. Dice, pues vas a poder entrenar, hacer gimnasio y todo. Digo, pero me vais a salvar. Digo, yo no quiero. Digo, yo quiero que me salvéis. Yo quiero... Me da igual no volver a jugar a fútbol. Digo, yo quiero... ¿De verdad te daba igual? Bueno, claro, tú en ese momento estabas como... Claro, priorities, de plan, vivir. Quiero vivir. O sea, me da igual el fútbol, me da igual todo. Yo quiero seguir vivo y poder hacer mi vida. Bueno, de hecho, imaginaos, ¿no? Lo que es mi padre con el fútbol. Yo, cuando me operan... Claro, imaginaos, yo no me podía mover. Yo estaba así, iba así, yo no me podía mover una cicatriz en la cabeza horrible. De hecho, lo pasé fatal. Nada más salir del hospital, mi padre se tiene que ir por trabajo y demás y llama a mi madre. Y mi madre pone el manos libre y yo estaba en la cama sin poder moverme, me voy a acordar siempre. Y le dijo, oye, pero... ¿Va a volver a jugar a fútbol? Mi padre. Y yo, ¿cómo? Digo, papá, por favor, si lo más importante es que esté viva. Digo, ¿me da igual volver a jugar a fútbol o no? O sea, era como... Y encima me enfadé, en plan, me da igual, quiero salir de esta... Cuando tu padre venía, nos has contado que no quería jugar a fútbol. Bueno, imagínatelo. Fíjate cómo cambian las cosas. Claro, claro, totalmente. Porque al final quieres tu felicidad. Totalmente. Y sabrás que te hace feliz. Bueno, pero también depende, yo creo que depende, porque luego también hay mucha gente, esto lo hemos visto, Chusi, en otros programas, que en otros programas como que al final su trabajo, en este caso, que puedas jugar al fútbol a nivel profesional, es tan importante para uno que a lo mejor también se podría haber dado el caso de que le digan, oye, no puedes dedicarte al fútbol profesional nunca más y que esa persona sea como una muerte en vida, porque para esa persona su vida es eso. Hombre. O sea, te quiero decir que su vida... Al final cada uno vive las enfermedades como... Efectivamente. Desde su prisma, pero... Pero a lo mejor tu vida, lo que dice Ana, es tu fútbol, tu rutina, tus partidos, tu... Y luego tú... Lo ha sido, claro. Yo digo, mi vida ha sido el fútbol y gracias al fútbol estoy aquí, pero en el momento en el que se te ponen las cosas muy difíciles en la vida... Hay que adaptarse a la vida a lo que venga. Totalmente, me da absolutamente igual el fútbol, como si me quedo coja y me quedo con una pierna menos. Yo, claro, no, son prioridades, son prioridades. Totalmente, y eso es, o sea, yo pensaba que mi vida era el fútbol, mi prioridad era el fútbol y me di cuenta de que no. Y luego, muchísimo menos cuando me pasa todo lo que me ha pasado con el cáncer y con mi madre, el fútbol no pasa a ser un segundo plano, el fútbol pasa a ser el último plano de mi vida, porque no es lo menos importante. ¿A qué te refieres con lo de tu madre? Yo después de... No sabéis. ¿El qué? Después de superar el cáncer, yo dos meses después tengo un accidente de coche, con mi madre. ¿Dos meses después? De superar el cáncer. Y mi madre se queda ansiedad de ruedas. ¡Hostia! Sí. Sí. ¿Y tú también tienes algún tipo de lesión de algo? O sea, tú también. Yo no. Ha sido muy complicado y es complicado por el hecho de culpabilidad. Ha sido algo muy duro, algo que nunca puedo perdonarme, no sé por qué, porque no tuve la culpa de ello. Yo iba con el coche, paré, porque había muchos coches y había mucha circulación para ahí y el latrano le dio tiempo a frenar y no chocó. Yo salgo por mi propio BPA pero yo recuerdo a mi madre decirme que no sentía las piernas. Decía, Virginia, que no siento las piernas. Y yo decía, mamá, tranquila. Ella sangraba en la frente y yo decía, tranquila, le secaba la sangre. Que no la siento yo, mamá, tranquila. Sí. Bueno, pero eso no es tu culpa, lo sabes. No, claro que no. Me imagino que ahí habrá también mucho trabajo de que tengas o que hayas tenido que ir a terapia, me imagino, tanto tú como tu madre. Sí. Pero, o sea, que eso también... O sea, yo puedo entender que al final tengas la parte de culpa y que nunca una persona que no ha vivido lo que has vivido tú te puede decir, en plan, siente esto, siente lo otro porque los sentimientos son, vamos, lo que siente cada uno y punto. Pero desde luego, visto desde fuera, en ningún caso creo que haya alguien que pueda pensar, joder, mira lo que... ¿Sabes? No, claro que no y es verdad que la gente ha estado conmigo que siempre me han apoyado pero lo he vivido yo, ¿no? Claro. Mi madre viene aquí... Yo que me has dejado, te lo juro, a cuadro, me has dejado en blanco, tú sabes que era una luchadora. No, me queda otra. Te lo juro, o sea, es que te lo digo en serio, cuando entras por la puerta la sonrisa tan bonita que desprendes que ya no es la sonrisa, sino que tienes un... te lo digo en serio, que no te conozco de nada, pero has entrado y desprendes una energía tan bonita que nunca somos conscientes de a lo mejor de la mochila que tiene alguien detrás o los problemas que alguien lleva detrás, detrás de... O sea, que me parece... Me parece admirable que... Y luego también, yo creo, o sea, que esto va a sonar súper místico y que muchas veces la gente dice, bueno, pues que te pase a ti, pero yo también creo que muchas veces todas las cosas que vivimos, que nosotros lo vivimos como... Bueno, lo vivimos, no, o sea, son tragedias, al final esas tragedias son como un poco las que van un poco forjando tu personalidad y las que van haciendo que tú te vayas convirtiendo en esa persona que vas a dejar un legado, ¿no? Y entonces yo, por ejemplo, una de las frases que más me ha impactado de que yo haya podido leer es ¿cómo quieres que te recuerden? O sea, qué legado... Eso es muy bonito. O sea, qué legado, más allá de... O sea, si una persona puede morir, vamos a morir todos, o sea, eso es así. Entonces todos vamos a morir, entonces partiendo la base de que todos vamos a morir va a haber gente que realmente vaya a ser pseudoeterna. Pero ha sido muy bonito lo que ha dicho Virginia al principio, que ha dicho yo no quiero que se me recuerde por el fútbol, quiero que se me recuerde por la persona que soy. Claro, por el impacto que puedes tener en la vida de los demás. Tú has sentido, por ejemplo, que al final son tres historias de superación. Está el fútbol, el cáncer y el accidente con tu madre. ¿Tú sientes que has ayudado a gente en esos tres ámbitos? Por supuesto. De hecho, también lo he dicho muchísimas veces, yo gracias a la gente, sí, la persona que soy, obviamente por todo lo que he vivido, pero por la gente lo que me ha reconocido, la gente que me ha escrito, que me ha dicho todas sus vivencias, que dicen que le he apoyado, pero es que ellos también me han apoyado a mí. Sí, al final es mutuo. Claro, es súper mutuo. De hecho, cada vez que contaba algo de lo que me había pasado, la gente estaba conmigo, la gente cuando me ve por la calle me dice, Virginia, es una luchadora. Recuerdo que cuando estaba malita con un cáncer, hubo una persona mayor, me cogió en un supermercado y me sacó y me dijo, mira, aquí tengo a mi capitana y era yo calva. ¿En serio? De verdad, y era como, madre mía, cuánto maligno, eso tiene que ser súper bonito. Sí, sí, y la gente, yo voy a los estadios y la gente me regala cosas para mi madre. Es decir, para ti y para tu madre, dale un beso a tu madre. La gente para a mi madre en la calle, a mis padres, es algo súper bonito y es algo que nunca voy a poder olvidar y que le doy las gracias a todos por todo lo que hacen por mí y por mi familia y gracias a ellos, madre mía, tengo todo lo que tengo a día de hoy y es verdad, no puedo decirlo más. Y yo creo... Dale la vuelta a la tortilla también, todas las historias que te puedan pasar, porque al final la vida da muchas hostias, porque da muchas cosas bonitas, pero también da muchas hostias y al final de esas hostias hay que salir de alguna manera. Y yo creo que lo que veo a lo mejor aquí es el denominador común de las tres, quizás sea el sacrificio en todas sus versiones, ¿no? Totalmente. O sea, por ejemplo, en la parte del fútbol, que poco se habla del sacrificio. Hombre... A mí es un tema que me apasiona porque me molesta mucho cuando la gente da cosas por sentado. ¿Sabes? Por sentado en plan porque todo es muy fácil en la vida, ¿no? Claro, tanto a nivel personal como profesional. O sea, lo profesional es hay que suerte tienes. ¿Ah, sí? Tengo suerte. Sí. Porque la suerte, o sea, la suerte que te pille trabajando. Hazlo tú, ¿no? Hazlo tú. Hazlo tú. Ah, mira esta, me lo invento. ¿Qué hace? No sé qué, no sé qué. Vale, pues te parece tan fácil. Hazlo tú. Sí, la gente le ha tenido un comentario de ay, tú te vas y corres, trate un balón y cobras. Bueno, gracias. Es que ese ejemplo se lo puse a Chusso ayer hablando de este tema y le decía es que cuánta gente tanto, y además esto es mujeres, hombres indistintamente, hablando del fútbol o de cualquier deporte con pelotas. ¿Es que es tan fácil que parece que haces una pelota? Digo, hazlo tú. A ver cuántos goles metes o cuántas canastas o lo que sea. Sacrificio, lo que decía, me tenía que ir de un pueblo de Mallorca para arriba, para abajo. Total, todos los días. A ver, o sea, es que eso la gente a lo mejor no lo hace, no se sacrifica de esa manera. O luego, por ejemplo, o tu padre a las 12 recogiéndote, a lo mejor un chaval con tu edad diría, mira, papá, acuéstate, que yo voy a salir aquí con mi talimocho a gusto. Y salir de casa con 17 años, estar toda mi vida fuera de casa, no poder ver... Ahora tengo un sobrino que nació cuando yo tuve cáncer, no puedo pasar tiempo con él, no puedo cogerlo por el hecho de irme. Ha sido... Hay que sacrificar muchas cosas en la vida para llegar a... O luego, por ejemplo, lo que has dicho que me ha parecido una frase como muy bonita la parte de que dices que te ha dicho Chuso, es que tú eres una luchadora y tú has dicho es que no me queda otra. Pero eso también es una elección. O sea, ahí también hay sacrificio. O sea, tú decides... O sea, tú quieres querer estar bien y te esfuerzas en estar bien. O sea, a mí me hace mucha gracia en plan, es que tú eres una persona... A mí muchas veces me dicen que tú eres una persona muy feliz. Y digo, bueno, a ver, no, tengo días de mierda en los que por la circunstancia que sea, me quiero... Quiero que me trague la tierra, pero, joder, tiro para adelante porque quiero tirar para adelante. Entonces, a mí, la gente que no entiende la palabra sacrificio es que me molesta mucho. Totalmente mierda. A toda esa gente voy a amenazar. A toda esa gente... A toda esa gente... Amenaza. Que sepáis... No nos vemos en pantalla, por tanto. sí, no nos estamos viendo lo guapos que estamos. Quiero amenazar a toda la gente que da por hecho muchas cosas que no son tan así. O sea, ayer, ayer, por ejemplo, te voy a contar una historia que no viene a cuento porque en comparación con las tuyas son un mojón, pero ayer de repente me escribe una jefrina y me dice, una jefrina que conozco, una tía, una tía que conozco y me dice, oye, ¿cómo te lo pasas con Chuso, no sé qué? Oye, me encantaría trabajar con vosotros. Seguro que estáis así todo el día. Y yo pensé, me destapaba, que son las once y media de la noche, está este pollo en un rodaje en no sé qué ciudad que tiene que llegar. Justo que tenía que volver a no sé qué hora. Yo estaba redactando los guiones para hoy, hoy nos hemos levantado a las siete de la mañana para repasar los guiones. No estoro todo lo que derreluce, Bari. Que nos lo pasamos muy bien. Por supuesto que sí, pero que... Pero que detrás de todo, nunca, hay muchas veces que, a mí lo que me fastidia entre amigos cuando, ya no sé si es por envidia, no sé por qué es, pero muchas veces como que se desprestigia el trabajo de los demás y es como a ver, no sabes lo que haces. ¿Te ha pasado eso? Sí, claro, por supuesto. Al final, pues ya te digo, todo el mundo es como, no, es que encima también viajas mucho, vas a muchos países. A veces te piensas que voy de vacaciones a los países. Yo voy, entreno... A lo del duermes, entrenas y te vuelves y no has visto nada, seguro. Y juego al patio y me tengo que ir a las once de la noche y llego a mi casa a las tres de la mañana, el día seis por la mañana, tengo que entrenar... O sea, que al final se piensan que sí, que es verdad que al final me estoy trabajando de la profesión que me gusta. Eso es un privilegio, yo todavía que decirlo. Totalmente. Pero también me cuesta. Obviamente, a ver si os pensáis que yo voy a entrenar todos los días con una sonrisa. No, claro que no. Hay días que digan, mira, no tengo ganas. Totalmente, digo, oye, por favor, digo, qué cansada estoy. Digo, me duele la pierna. Ah, no, tengo que ir. O sea, yo encima tengo que ir presencial y me tienen que decir, no, pues no entrenar o tal, pero no. Claro, no puedes hacer el entrenamiento por Zoom. Claro, yo no puedo ir. No, por último aula, tengo COVID. No, tengo que ir y voy y si me hacen la pelota que es todo fortuito, que es todo suerte. No, no es suerte. La buena suerte. Es que no es suerte. Bueno, a ti te regalé el libro. Sí, me lo he leído un día. Te juro que te lo voy a enviar. No sé si te lo has leído. ¿El libro de la buena suerte? No. Pues yo ese libro siempre lo regalo a la gente bonica que yo pienso, ay, este libro te lo prometo y te lo voy a enviar a tu casa. Luego me pasáis la dirección y te lo voy a enviar, te lo prometo. El libro de la buena suerte es, está la suerte, es el libro, pero esto es mi filosofía también. Está la suerte y la buena suerte. Cuando dices, ¿qué suerte tienes? No, yo he tenido buena suerte. ¿Qué es la buena? ¿Por qué? Porque es la suerte que se trabaja, que se busca y eso no es que suerte, suerte puede tener todo el mundo. Sí, tú puedes seguir andando por la calle y encontrarte un billete de 50 euros. ¡Ole, qué suerte! Justo. Y luego tú puedes trabajar incansablemente los fines de semana cuando la gente está viendo una peli y tú estás haciendo lo tuyo, cuando tus amigos están saliendo de fiesta, tú estás haciendo tú entrenando, nosotros grabando vídeos, no sé cuántos. Tú tú ya has tenido buena suerte porque has ido a buscarla, o sea, no ha sido una cosa de... Venga, me ha sido en busca de ello. Me ha llovido. O sea, tú creas las oportunidades, no te las encuentras. Ahí gajaja en tu casa y te llaman... Y también es verdad que está el factor de suerte que eso también es real. Sí, pero esa suerte te encuentra. O sea, te quiero decir, a ella no le ficharon... O sea, para que a ella la fichara el Barcelona, porque fue el Barcelona, ¿no? el que te fichó. Pues ella iba todos los días a una hora a entrenar cuando sus amigos salían ella, no sé qué, no sé qué, y ahí le fichan. Si ella se hubiera quedado en su casa con el balón jugando, no lo hubiera fichado ni Dios. O sea, me hubiese ido con mis amigos de fiesta, ¿no? Efectivamente. Totalmente. Es que no hubiera pasado. Claro que no. Entonces, a mí es que eso me molesta mucho porque creo que estamos en una cultura... De conformismo. De conformismo bestial. O sea, creo que la gente está... Pues, tío, tú ves las expresiones españolas y es heavy. O sea, en plan, más vale pájaro en mano que siento volando. Más vale... Esa vez viene bien. Sí, no, pero todas... Fíjate, en plan, más vale malo conocido que bueno por conocer. Típico, te quiero decir que somos una cultura de... Tú le dices a tu madre mañana o sobre todo yo creo que más antes, que no había tal mejor esa cultura de emprendimiento que era rollo que mamá, si a ti te gustaría que fuera... ¿Qué te gustaría que fuera de la madre? Te decía, tú oposita. Vete a tomar por culo. O sea, ¿cómo que oposita? ¿Qué me estás contando? O sea, la cultura de calentar silla, por ejemplo. No, tío, en esta vida hay que arriesgarse, hay que esforzarse y hay que trabajar. Y la suerte te pilla trabajando. A mí me molesta mucho cuando la gente me dice tienes mucha suerte, me voy a cagar yo en tu suerte. A ver si trabajas la mitad de lo que trabajo yo, que no es suerte. Pero es que es real. Me molesta. Una amenaza. Amenaza. Más. Vamos a amenazar. Desde aquí que no nos infravaloren a nadie que trabaja mucho. Y si no, muerte 24 horas. Y que nunca te dejes infravalorar. Valórate. 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 Y eso ya es súper real. ¿Dónde está mi cámara? No, mi cámara es esa. Esa es mi cámara y esa es la tuya. Pues yo voy a mandar un mensaje. Valórate. No dejes, dame el arma. Es más potente. Toma, tienes otra. Claro, me encanta con dos. Independientemente del trabajo que tengas. Claro, déjame que estoy amenazando yo. Pero yo me meto. A ver, valórate. Valórate independientemente del trabajo que tengas. Eso es mío. Valórate. Ya podemos continuar. Valórate. Valórate. Pues sí, tenés toda la razón. Oye, y una duda que a mí me surge. Cuando tú, a ti de repente, porque yo sé que en las carreras deportivas hay una cosa que me impacta mucho y que a mí me daría mucho miedo porque yo es verdad que soy una persona que admito abiertamente que me da muchísimo miedo la incertidumbre. Hay mucha gente que se siente muy cómoda la incertidumbre. A mí me acojona. A mí me gusta tener todo controlado. A mí también. Soy una control, una freak control. La gente no lo sabe hasta qué punto. Controlator. Soy una controlator. Yo lo he descubierto conociéndola. Entonces, tengo mucho miedo a la incertidumbre. Entonces, mi pregunta es, en las carreras deportivas, esto yo creo que es algo que es hombre y mujer indistintamente. Sí. Pero, realmente, vuestras carreras son cortas. O sea, a partir de los 30 hay muchos como tope gama. Sí, verdad. You're out, bitch. Entonces, ¿ahí qué pasa? Bueno, es verdad que, también lo digo, en el aspecto del hombre y de la mujer es muy distinto porque al final el hombre, el futbolista, siempre gana muchísimo más dinero y tiene la vida resulta por el hecho ya de ser jugador de primera división. Nosotros es mucho más complicado. Es verdad que el fútbol femino va avanzando y cada día vamos ganando muchísimo más, pero sí es verdad que muchísimas de nosotros al final lo que hacen es estudiar. Sacan su carrera, al final lo que sea. Hay muchísimas jugadoras que ahora están sacando esa carrera de médico. Uy, ostras. Creo que es crack. Es muy heavy, muy heavy, pero lo hacen. Y terminas tu carrera futbolística y te pones a ejercer, por ejemplo, en medicina. Yo tengo a mi amiga Silvia Meseguer que ha jugado conmigo muchos años, ahora está en Sevilla y ha estado estudiando el MIR y haciendo toda la carrera. Es lo que hablamos, sacrificio, esfuerzo. Totalmente. Sí, sí. sacrificio es increíble. Y la verdad tu futuro. Bueno, y es verdad que ha tenido momentos muy duros por el hecho de que tenía exámenes, tenía que hacer el MIR y todo y le ha costado mucho, pero ahí está. Y el año que viene acabará su carrera como deportista y ejercerá de médico. ¿Y a qué edad? ¿A qué edad? ¿A qué media de edad hay en la mujer? Ella tiene 33 años. ¿33 años acaba tu carrera de fútbol? Sí. ¿Con 33 años? A ver, es verdad. ¿33 años? ¿Pero y cuándo empieza? ¿Estaría yo ya en la base? Ella lleva muchos años jugando a fútbol y lleva de los 14 años siendo profesional y estando en los mejores equipos. Y ahora una pregunta, Virginia, ¿por qué acaba? ¿Porque los clubes ya no confían en ti o porque realmente tu físico no puede más? No. Porque a mí me cuesta creer que con 33 años no pueda seguir jugando hasta los 40. Depende. Hombre, una persona de 14 ya te digo que no corre como una de 33, sino mira, nosotros subiendo estos tres pisos que parecemos. O sea, espérate, que ella también ha subido tres pisos y está abogadita, ¿eh? Madre mía. No, eso ya te digo, te adelanto. Ay, oye, me alegra mucho que ella se abogó porque yo subo a go y pensaba, madre mía, estoy fatal, pero que lo diga. No, 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 totalmente. Pero te digo una cosa, biológicamente es imposible que, bueno, no tengo idea, ahora contéstanos tú, pero no puede ser que un niño de 14 tiene mucha más vitalidad que una niña, una jeferina de 30. Sí, a ver, es verdad, obviamente, pero es verdad, o sea, el caso de Silvia me sigue entrena mucho, tiene un cuerpo increíble, físicamente está súper bien y podría aguantar muchos más años, pero es verdad que lleva muchos años en la élite y es como ya quiero hacer mi vida, quiero tener una vida propia, una vida que pueda estar siempre en Madrid porque ella quiere trabajar aquí en Madrid y tener ya una familia, siendo futbolista es muy complicado tener una vida personal. Y jugando en el fútbol femenino, Silvia, por ejemplo, en este caso, ¿se podría retirar y vivir ya de todo lo que ha conseguido del fútbol o no? Claro que no. De hecho, ella está jugando para tener ingresos para poder pagarse un año más para hacerlo del MIR. O sea, que así de descompensado está una liga masculina de una liga femenina. Claro que sí, así es. Y lleva, no es broma, llevará 16 años en la élite y en primera división y ganando títulos. Y no puede retirarse y vivir de... Claro que no. Perdona la indiscreción, pero ¿cuánto puede ganar un futbolista? Porque ya sé que son unas cosas desorbitadas que me dan muchísima envidia, pero en el caso de las mujeres, ¿de qué sueldo medio estamos hablando en primera, por ejemplo, primera, segunda y tercera? Se mofa porque no hay. Sí. No, es que me lío, me lío, me lío. No, se lío. O sea, llamamiento. O sea, llamamiento. Ya. Poco se habla. Que no tengo pistola. Ah, perdón. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, es verdad, es que no podemos compararnos con los hombres, no, ni mucho menos, pero ahora, a día de hoy, aquí en España, es verdad que los sueldos han subido mucho por el tema del Barça, que ya está en Champions, ganan mucho dinero y ya sí pueden cobrar muy bien, pero el sueldo mínimo de una jugadora aquí, que hasta hace dos años había muchísimas jugadoras de primera división que no cobraban, son de 16.000 euros al año. 16.000 euros al año que serán unos 1.400 al mes. Sí, sí, 1.000 poco. ¿Qué dices? 1.000 poco. 1.200. ¿No llega a 1.100? No, no, no. No va a llegar a 1.000, si son 12 meses, 16.000 euros. Pero, hola, impuestos. Bueno, vale, quitando impuestos. No, perdóname, es que tú con lo que comes es con lo que te llega a la cuenta. Vale, 900 euros al mes. Por jugar al fútbol en primera división en España. Y los a tomar por culo. A ti lo digo. Sí, sí. Pues que fue, claro, ya de segunda y tercera ni hablamos. Pues ya de segunda... Usted, la segunda es que vamos, te dan las gracias por ir a jugar el partido y ya está. Totalmente. Y ya de tercera ya ni te quiero decir. O sea, que estamos hablando... Estoy en shock, yo no sabía que era tampoco. Estamos hablando también de gente que empezará, como todo cristiano, en tercera división, escalando a segunda, ahí está el sacrificio también de decir, ostras, me voy a sacrificar mi tiempo, mi esfuerzo, porque me paguen una miseria siendo futbolista de élite en tercera o en segunda para intentar escalar a un primera y llegar a ese como escalón más alto del fútbol femenino, pero que aún así no está igualmente remunerado que el fútbol masculino. Y aparte, estamos hablando de tercera o de segunda división, pero es que las que juegan en primera división hay muchísimas jugadoras que también estaban cobrando 16.000 euros. Estamos hablando de que una jugadora top de primera división aquí en España, estamos hablando... ¿Por qué dices aquí en España? Te quiero decir, ¿hay mucha diferencia con otros países? Hay otros países que pagan muchísimo más, de hecho, en selección y todo estamos viendo en Estados Unidos el deporte de reyes... ¿En España lo ve menos gente o las marcas invierten menos o por qué razón hay ahí? Sí, al final es todo un cúmulo en Francia, yo he estado cuatro años en Francia y la liga allí se ha visto mucho, es verdad que es mucho menos vistosa, pero hay clubes que invierten mucho en el femenino. Bueno, también se puede dar, voy a ser el diablo, pero a lo mejor lo que puede pasar, corrígeme si me equivoco, es al final los clubes tienen dinero porque reciben esos ingresos por la visibilidad que tienen. Por lo tanto, si hay más visibilidad en el fútbol masculino, van a tener más ingresos porque les ve más gente, consumen más entradas, más merchandising, patatín, patatán, que en comparación con el fútbol femenino. Entonces ahí la solución, o sea, el problema realmente puede que no sea el club, a lo mejor el problema a lo mejor son los medios de comunicación que no dan la cobertura suficiente como para que se consuma igual el fútbol femenino que el masculino. A ver, el caso es que ahora el fútbol femenino ha dado un vuelco al mundo y está muy arriba y ¿qué pasa? Que ahora todo el mundo quiere televisar el fútbol femenino, la liga quiere ser mucho más profesional porque están invirtiendo en ello. Es decir, obviamente también sabemos perfectamente que no ganamos ni generamos lo que generan los hombres, no estamos pidiendo ni mucho menos eso, lo único que queremos son derechos, al final igualdades para las niñas pequeñas que tengan que puedan venir y quieran entrenar en campos buenos, no ser el último... Sí, el último mono de la fila. Totalmente entrenadas a las ocho de la noche cuando al día siguiente tienen que estudiar, al final estamos reivindicando todas esas cosas por el hecho de que estamos ganando mucho. Es decir, si la gente nos está viendo y quiere meterse en todo esto, sea por algo. Habrá que mejorar las condiciones. Exactamente, y lo estamos haciendo, poco a poco es verdad, pero lo estamos haciendo y obviamente sabemos perfectamente que muchísimos clubes, que lo digo obviamente, los clubes de arriba, Barça, Atlético de Madrid, Madrid, todos estos clubes, es verdad que pagan bien, pero porque al final tienen un sueldo y tienen un estatus por ser el Real Madrid o por ser el Atlético de Madrid, pero es verdad que... Sí, que pueden pagar eso... Claro, que pueden pagar eso a las mujeres, claro, pero es que hay muchos otros clubes que al final no pueden, no se pueden sostener y al final tampoco quieren invertir en ese fútbol femenino, a la cual está ganando muchísimo a día de hoy. Bueno, venga, haz una amenaza, haz una amenaza final y nos ponemos con nuestro juego. Pero amenaza fuerte, Virginia. Esa cámara, Virginia, muy fuerte. El momento es tuyo. Yo es que soy poco de amenazar, la verdad. Es que no puedes obligar a los invitados a amenazar. Es que tú puedes, tú puedes. Una amenaza tonta. Amenaza seguir el fútbol femenino. ¡Vamos! Y ahora nosotros lo seguimos. No es increíble. O si no, os rajamos. Os rajamos. Os rajamos. Venga, ¿qué prefieres? Vamos con nuestro juego. ¿Qué prefieres? A ver, es una tontería del juego. Es una tontería, pero nunca se sabe. Nos encanta. Nunca se sabe hacia dónde nos puede llevar este juego. ¿Qué prefieres? Tienes que elegir entre dos opciones que te vamos a plantear. Yo. Perfecto. Ok. ¿Qué prefieres? ¿Poder ver en un vídeo los sueños de tu noche anterior o poder revivir una vez al mes un momento de tu pasado? ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, me ha encantado esto! ¡Qué difícil, por Dios! Esa gema. ¡Ostras! Preparando la pregunta. A ver, yo sinceramente... A veces gema se huela, pero otras veces no. Pero, sinceramente, yo creo que si viera un sueño mío de por la noche acabaría esquizofrénica. Por lo tanto... Yo me he olvidado la pregunta, Valera. No, es... ¿Qué prefieres? ¿Ver un vídeo en un vídeo lo que has soñado la noche anterior o una vez al mes revivir un momento de tu vida pasado? ¿Tú qué prefieres, Virginia? Yo prefiero revivir el momento. Totalmente. Yo también. Es que imagínate la locura que es eso, macho. Y un sueño... Ayer vi una peli de zombies eso ha podido ser, ¿sabes? O sea, nada, nada, me renta. El primer beso con el alto. Imagínate qué bonito. ¡Oh, qué bonito! ¡Ay! Pues que no se líe tanto la cabeza. Déjame meter la mitad en la mano. Venga, vale. Uno cada una. Uno cada uno. Venga, sí. ¿Qué prefieres, ir siempre desnudo o no volver a pisar en la calle nunca más? Desnuda, desnuda. Pero a ver, qué frío, una cosa. Aquí falta información. Pues yo no volver a pisar en la calle nunca más. Porque me quedo en mi casa más a gusto que un arbusto, ¿no? Claro, aquí como tienes... Como la casa que tienes, ¿verdad? Imagínate la casa que tienes. hectáreas y hectáreas. No, me quedo en mi campo. Me quedo en mis viñedos. Montaré a caballo. ¡Ay, me quedo en los huevos! Solamente. Yo prefiero desnudarme. Yo también. Por la calle, con el frío. Porque yo estaría ahí desnuda con todo el mundo porque todo el mundo preferiría eso. Esa sería the new normal. Ah, vale. Sería normativo. Menos tú que estarías con tus caballos en tus hectáreas. En mis viñedos. Y todos fuera, mirad dónde. Yo estaría en mi hacienda. No way. Me toca. Venga, hermano. Last, ¿qué prefieres? Last no. Vamos a coger otra más que me gusta. Ah, ¿quieres hacer más? Ay, me encantan estos tatuajes. O sea, ¿no puede ser que se acaba de enterar Chuso? No, he visto de la mano De que tiene la mano llena de tatuajes. Me encanta. Bueno, la leo, ¿no? Sí. Bueno, que te calles, Chuso. No, no. No, 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 la mierda, chicos. Preferiría ser capaz de retirar cualquier cosa que digas o escuchar alguna conversación sobre ti. ¿Puedes repetirla? Yo es que necesito procesar. A mí también me pasa. Preferiría ser capaz de retirar cualquier cosa que digas o escuchar alguna conversación sobre ti. Yo la primera, 100%, porque digo un montón de gilipolleces. Y para escuchar mierda sobre mí, ya tengo Instagram. Me encanta. Ya tengo a los haters que la reza sale muy mala. Es que Ana tiene haters por ahí. Pocos, ¿eh? Pocos. M.p. Que no es mi hater. Que María Pombo no es mi hater. No la conozco a la pobre María Pombo y Chuso no para de decir que es mi enemiga. No, María, quiero ser tu amiga. Ven al podcast. María, ven al podcast. Por favor. María, ven, por favor. María, 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 María. Que la me culo. No, voy a explicarlo. Una vez Ana subió uno de sus posts que son de gracia, de humor. Y no le hizo gracia. Y María Pombo le puso en comentarios no tiene gracia. Y entonces Chuso dice que es mi hater enemiga, que me falo con ella, que ella está falada conmigo. No nos conocemos. Todavía. Y queremos conocerte. Y queremos conocerte, María. A ver, por qué. Es un llamamiento. Es un llamamiento. María, por favor. Es un llamamiento. Qué grande. Oye, el último que prefiero. Venga, venga. Venga, el último, cógelo tú mismo. No, no, vosotros. Venga, pues yo, porque tú eres un tramposo. Venga. No como yo. Preferirías bailar la macarena sexy durante una hora seguida delante de los padres de tu pareja o que tu pareja baile la macarena sexy durante una hora sin parar delante de tus padres. 100% delante de mis padres. Hombre, le haces el ridículo que lo pase mal él. ¿No lo voy a pasar yo? Sí, idem. ¿Idem? ¡Te lo haces, tío! ¡Te lo haces, tío! ¡Te lo voy a poner ya bailar delante de mis suegros! ¡Por favor, me muero, vamos! ¡Me encanta! ¡Lo siento, suegros! ¡Tierra, trágame! Oye, por favor, ¡un aplauso para Virginia! Oye, tengo que decir una cosa. Amenaza, amenaza. No, es que no es amenaza. Es a la mierda y a la pistola, pijo. A tanta amenaza. Tengo que decir una cosa y creo que no lo he dicho en ningún programa. A lo mejor sí, pero no, creo que no. Te juro que te pones serio. Ha sido para mí una de las entrevistas más bonitas. Totalmente. Que el invitado se ha abierto de una manera, te lo juro que me he quedado. Es que me has encantado, te lo digo en serio. Así que quería decirlo antes de terminar porque ha sido precioso esto, te lo digo en serio. Un aplauso muy fuerte. ¡Muy fuerte, muy fuerte! Ahora sí que sí, nos vemos la semana que viene. ¡En poco se habla! ¡En poco se habla! ¡Dentro música! ¡A dos por culo de mundo! Pocos de habla es un podcast original de Ana Brito y Chusho Jones producido por Fibeta Lambda Podcast. Productores ejecutivos Antonio Castelo, Jaime Barreiro y Alberto Chao. Directora de producción Lola Aguayo. Autores Chusho Jones Chusho Jones y Ana Brito. Música original y diseño de sonido por Juan Manuel Segovia. Grabado y editado por Doctor Cerebrus. Un agradecimiento especial a Sergio Barreda, Natalia Rivera, Andrea de la Puente, Rubén González, Susana Novo, Julia Alcobendas y Gema Hurtado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!